hola feliz año nuevo bienvenido este 2015 y bienvenido tú a mi canal mi nombre es penelope y te voy a mostrar mis favoritos del 2014 para comenzar estos favoritos del 2014 voy a comenzar con el cabello y de verdad que este año mi cabello me ha dado una alivia si ves mis vídeos anteriores echate un paseíto y mira atrás para que veas qué mal se veía mi cabello y poco a poco lo he ido recuperando es utilizar estos champús sin sal el champú sin sal como que arrastra se lleva todo producto que tengas en tu cabello yo recomiendo mucho el champú sin sal y para acompañar el champú sin sal mi cuñada que es un amor vex y saludos ella me recomendó que usar algo que yo nunca en la vida pensé que iba a usar es esto que es el bálsamo de balmy que todo el mundo conoce que todo el mundo sabe cuál es y de verdad que es súper acordar estas dos cosas juntas son increíbles a mí me gusta mi cabello bien bien ondulado aunque no siempre sale así no sé por qué me gustaría tenerlo así ondas cuando yo era pequeña me preguntaban que quería hacer aquí quiere ser con esa gracia negra para tener el cabello así pero bueno no nací así entonces me compré esta espuma de cabello de herbar es en si se extra control que de verdad la recomiendo fue mi favorita de 2014 y la seguirá haciendo en el 2015 una de las cosas que más me gusta es hacer los rizos con los tubos estos no no por un centro comercial me encontré este de la marca red blog y este de red blog aparte de que es súper económico de verdad que calienta lo que debe calentar ni mucho ni poco sino lo necesario para hacer los rizos el año pasado está que es una mini planchita de viaje que viene a un estuchito es de gama yo sufro de bruxismo el bruxismo para los que no saben es que soy estresada al dormir nada más al dormir yo soy una persona tan happy pero durmiendo soy súper estresada y masticos y los dientes utilizo esto es una crema de esencia es para estar la mente informa todo y este olor es de chocolate con un café hasta dormir con este olor es súper 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 relajante sigo sufriendo de su bruxismo pero eso es como que a mí me gusta mucho el chocolate se nota y me lleva a otro level también para el cuerpo pero esto sí es cuando éste voy a salir y no quiero usar perfume en las mañanas no me gusta usar perfume porque molestó a las demás personas yo sé que los molestó este mi hermana le dan ganas de vomitar los perfumes en la mañana y entonces yo no sé me imagino que así como ella habrá muchas personas y como no me gusta molestar entonces uso estas cremas hidratantes de victoria si crees crees son un éxito porque aparte de hidratar son súper perfumadas y un olor bien bien suavecito encontré este gel esfoliante y cuenta súper un poquitico es de la marca farma todos y de verdad es un éxito he visto que en varias youtubers venezolanas lo han puesto en sus favoritos porque de la verdad que es súper increíble esto que ustedes lo han visto lo han visto creo que en uno de mis vídeos atrás 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 ve allá atrás es nivea son este es invisible es líquido y seca mate verdad que a mí me encanta porque tiene dos funciones es prebase y también es un protector solar 50 que yo amo al sol pero de lejos nivea se votó con este producto ahora para cuidar del rostro el 2014 fue un año crucial para mí con lo del cuidado del rostro porque decidí pasarme a los productos naturales esto ha sido el mayor descubrimiento de mi vida esto es un aceite de coco natural y este aceite de coco es ideal para desmaquillar los ojos sobre todo cuando usas rímel a prueba de agua y de verdad que funciona y aparte de que te desmaquilla tienes un adicional porque hace que crezcan tus pestañas y lo sé porque yo no tenía pestañas recomiendo los aceites para desmaquillarse el agua de rosas lo utilizo como tónico de la piel estos son los tres pasos ahora viene el jabón el jabón hablemos del jabón yo utilizaba jabón de clínico y entonces decidí cambiarme a dos no son clínico pero no son malos porque no tienen ni fragancia son antialérgicos mayor descubrimiento fue la mascarilla para dos ojos con colágeno y polvo de oro sí pero no lo vayan a pesar ni a cambiar ni nada porque soy millonaria tengo oro no sé qué llaman a polvo de oro no sé me parece un foami un foami de color dorado yo tengo muchas bolsas aquí abajo y no es por la edad no no mi hijo tiene ocho años y tiene estas bolsas yo las tengo de chiquita de verdad a ver mis vídeos pasados por favor ahorita que termine esta vez mi vídeo pasado para que me vean cómo tenía los ojos de horrible y como los tengo ahora utilizo esto una vez a la semana métalas a la nevera esto que quita las arrugas mentira pero para las bolsas de los ojos y las ojeras profundas si funciona y ahora sí está acá está mis favoritos de maquillaje me imagino que a los demás no le importa empezaron a adelantar hasta el maquillaje voy a comenzar con las pestañas postizas y este año he cambiado este año este año el año pasado este me cambié a la marca adoro porque las pestañas son súper suaves y no son recontra plásticas yo no sé si es que son un tipo de no sé sintético más suave este no no sé si son naturales pero de verdad que es muy muy buenas de maquillaje seguimos mis favoritos mis favoritos favoritos son los primers para ojos de él yo nunca voy a cambiar estos premios por unos premios más caros son lo máximo yo tengo problemas de reseca de mis labios siempre lo digo y siempre me quejo en mi blog penny blog que si no conoces penny blog te voy a poner el link abajo para que veas mi vida personal día a día este siempre voy a quejándome mis labios reseco y entonces descubrí a esto que es de balme que se llama perdón en inglés este es con color y es de fresa en la textura es como del brillo que usaba yo cuando era pequeñita de algo así que compré esta hidratante de sammy que esto sí es vaya corre y comprenlo mis sombras de ojos así que yo digo que cool en crema mis favoritas de este año que ustedes la han visto mucho es esta de la marca sammy es súper cremosita nada pegostosa y las sombras en polvo se adhieren muy bien a esta sombra en crema a mí me gusta esta blanca para los colores que son súper clarito y de verdad que pensé que por frank nada más hacía ropa y hacen maquillaje pero porque son súper económicos y me gusta porque tiene los dos colores y y verdad es bueno súper favoritos entre mis favoritos porque es económico y bueno y mi máscara de pestañas de 2014 favorita es flashes volumen express perdón como inglés jajaja este es maybelín y es súper espectacular me gusta su cepillito porque es pequeñito y me sirve también para las pestañas de abajo y siempre había usado colosal 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 y el año pasado comenzó a usar esta y es muy buena en las bases de rostro mi favorita por favor fanfarria es la baby crema de maybelline es súper espectacular súper excelente en polvos tengo este que es de rimel este y mate y de verdad que lo sé toda la aquí están otros que necesitan fanfarria son estos correctores de paladio este es en el color banana amarillo ideal para las ojeras negras como las mías y este es en color verde y es para cuando te salen granitos y cosas los dos de labiales del año y de verdad que tenía que escoger entre uno y no pude así que me voy con los de rostro en colaboración con quemos son lo máximo en labiales y mi color preferidos de estos labiales fueron este rojo que es el 111 que lo usaba muchísimo muchísimo y me encanta y este ay que lo adoro que es el 06 que es como neón no sé es súper divino y hasta aquí este vídeo de los favoritos de 2014 espero que te haya gustado espero que te haya servido también para que hagas tus compras en el 2015 si te gustó este vídeo dale like sígueme en las redes sociales en facebook en instagram en twitter yo estaré allí respondiendo a todas tus preguntas me haría súper 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 me encantaría que te suscribieras y siguieras viendo mis vídeos y cada vez sigue más y más y más y más y más y más la familia de penipod y también gracias a todos los que están aquí que se han suscrito a peniblog que es mi canal personal gracias también y si tú no te has suscrito a peniblog y estás aquí en penipod que esperas aquí te dejo el link aquí abajo en la cajita de información para que te suscribas gracias por ver mis vídeos hasta el próximo vídeo ya la monta yo la monta mi palito y feliz año que tú nos dice feliz año